Bueno, jefe, pues llegó la hora. Mi primer día en una chamba de verdad. Y decidimos contar la historia de un máximo que viene de las calles de Acapulco y que de repente se convierte en un multimillonario. Pero es complicado porque no es tan fácil salir adelante si no estás en el Hotel Las Colinas. Entonces también por eso veo a este lugar como una oportunidad para que mi familia viva otra realidad. ¿A poco fuiste presidente de publicidad para un consorcio de entretenimiento nocturno? ¿Cómo no? A ver, entonces ¿cómo le llamas a repartir flyers para el table más popular de la ciudad? El resort es del más alto nivel y todo mundo quiere trabajar aquí. En los años 80, Acapulco era considerado el paraíso del Pacífico. Entonces imagínate tú todas las historias y la energía que guarda Acapulco. Fue una época tan padre con el passion, la música, el pelo. A pesar de que es una serie basada en esa época, sé que estamos tocando temas de actual importancia. La luz que van a ver de cada uno de estos maravillosos personajes es real. ¿Qué es tu nombre? ¿Máxico? Máximo. México es el país que estamos en. Literal, no tiene fronteras esta serie. Vas a escuchar dos lenguajes y van a aprender mucho de nuestra cultura. Cuando tienen que hablar en español, hablan en español. Cuando tienen que hablar en inglés, hablan en inglés. Ya era hora de que hubiera una serie bilingüe como esta.